Bueno, nuestro siguiente ponente se define como comunicador, docente y vendedor a mucha honra. Es socio consultor en suma importancia. Nos va a hablar de algo que todos deseamos, ganar más por nuestro trabajo. Un fuerte aplauso para Roberto Pérez Marijuán. Muchas gracias. Ante todo, es que han pasado cosas tremendamente curiosas. A lo largo de estos últimos años he dado algunas charlas en las que le decía a la gente que hay personas a las que se le aparece la Virgen y hay otros a los que, como a mí, se nos apareció Internet. A mí se me apareció Internet. Y es curioso porque hoy se han dado aquí dos personas que tienen mucho que ver con esa aparición. Hice un curso en la Confederación de Empresarios que se llamaba Internet para Periodistas en el año 99. Y como eso que te pasa, que te rompes una pierna y empiezas a ver gente con escayolas y con piernas rotas por todas partes. Y yo vi un anuncio en el Atlántico Diario que ponía que se necesitan comerciales para empresas de Internet en Vigo. Y dije, no me jodas que ya hay empresas de Internet en Vigo. Voy a ver quién son. Y allí me encontré, Archie, que está ahí con las fotografías. Con lo que hoy sería una startup. Cuatro chavales que habían montado Visual Publinet en el año 96. Y bueno, estuve con ellos hasta 2013. Y un día, una mudanza, pues encontré el anuncio donde ponía que se necesitan dos comerciales. Y digo, lo había guardado. ¿Y sabéis qué estaba al lado? Estaba justo el programa del curso de Internet para Periodistas. ¿Y sabéis quién había hecho ese curso de Internet para Periodistas? Iñaki Kenerapu. Para mí fue una revelación porque luego había coincidido con él muchas veces. Es una persona a la que admiro profundamente. Pero no sabía que había sido mi inicio esa revelación al mundo de Internet. Voy a compartir con vosotros algo que yo creo que es importante. Que es entender que las personas muchas veces ganan diferentes cantidades de dinero por trabajos muy similares. Y lo voy a hacer a través de una analogía. ¿Cuánto vale el agua? Depende. El agua puede ser gratis. De hecho, aquí podéis coger una botella y a vosotros es gratis. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta no es cuánto vale el agua, es cuánto cuesta el agua. Y el agua tiene un coste en función de muchos parámetros. ¿Quién de vosotros conoce, ya no voy a decir, ha bebido este agua? ¿Quién conoce agua de cristallo? Bueno, pues este agua es una mezcla de aguas que vienen de un glaciar de Islandia, de unos manantiales de Francia y de las Islas Fiji. Además, claro, ya veis que las botellas están hechas con una aleación de platino, de vidrio y de oro. Y además han metido ese componente de arte, Modigliani. Bueno, pues estas botellas de agua se subastaron en Ciudad de México por 60.000 euros. 60.000 euros. No me voy a poner en los extremos. Hemos empezado por agua gratis y por agua por 60.000. Vamos a ir a cosas más normalitas. Fijico. Esta información está sacada de su página web. Es un agua que proviene de las montañas de Rocco, cerca de Osaka, y que es un agua que se filtra a través del granito, por lo que es buena, suave, para todos los consumidores. Me fui a otra página y busqué también la información. Y me encontré con una en la que decía que el agua también se filtraba, en este caso, entre 60 y 120 años para aportar una composición saludable. ¿Qué agua será esta? Agua de Mondariz. Fíjate, exactamente igual que el agua de Rocco. Ahora, nos volvemos a ver qué es lo que tiene este agua. Es la mejor agua del mundo. Ni siquiera han puesto esto que se pone normalmente de posiblemente la mejor cerveza del mundo. Es la mejor agua del mundo. Comprobado. La única agua del mundo premiada con dos Diamond por el ITQ Máximo Galardón Internacional. Cosa que Filico no tiene. Pero, si nos vamos a Filico, ¿cuánto cuesta este agua? Más de 200 pavos. ¿Cuánto cuesta el agua de Mondariz? ¿Cómo es posible que un mismo producto, que tiene prácticamente unas características muy similares, tenga una diferencia tan grande de precio? Pues vamos a escarbar un poquito. Vamos a ver qué es lo que hay detrás. El agua tiene más o menos valor en función de cosas diferentes. La primera sería el origen. Dependiendo del origen del agua, tiene un coste o tiene otro. Y te puedes encontrar con que el agua es un agua volcánica. Puede ser un agua de manantial. Puede ser agua del grifo. Puede ser de cualquier origen. Y en función de que sea de uno o de otro, va a tener un coste distinto. Pero este es uno solo de los parámetros. ¿Qué más parámetros tenemos? Pues tenemos la composición. El agua, en principio, es H2O. Eso es verdad. Pero además de ese H2O, ¿qué tiene? Tiene muchas más cosas. Si echáis un vistazo, estoy muy sensibilizado con esto, porque estoy trabajando con un proyecto de la Universidad de Burgos, que están intentando hacer llegar al mercado un producto que es capaz de sacar los nitratos del agua. Los nitratos son peligrosos. Hay muchas zonas de España donde hay muchos nitratos. Y yo pensaba que el agua embotellada no iba a tener nitratos. Pero cuando empiezas a leer esto, te encuentras con que sí, con que hay agua embotellada que contiene nitratos. No tiene nada que ver con el que tenga gas. Y dentro de las que tienen gas, las hay de burbuja fina y de burbuja gruesa. Tenemos agua purificada, agua potabilizada. O sea, gente que coge agua, que la potabiliza de alguna manera. Es como si cogieses agua del grifo, la hirvieses, la metieses en botellas y la vendieses por ahí. El tamaño. ¿Creéis que el tamaño importa? Yo creía que sí. De hecho, aquí hago un paréntesis. Me llevé una cierta decepción porque dije, aquí es donde voy a hacer la gracia. Entonces me fui a internet y busqué a quién. Al negro del WhatsApp. Claro. Y puse al negro del WhatsApp, que tampoco era evidente. Que era un rollo así, como medio pasado por algún filtro. De hecho, tuve que poner hasta el logotipo de WhatsApp. Digo, por si alguno no pilla la broma, para que sea como más evidente. Todas estas presentaciones las envían a Estados Unidos. Entonces alguien en Estados Unidos dijo, no, censurado. Y me hicieron quitarla. Pero bueno, el tamaño. ¿Importa? Pues claro que importa. Pero ¿cómo importa? Porque normalmente cuanto más grande, más cuesta. Pero en este caso, te puedes encontrar con que una botella de 25 centílitros te cuesta menos que una de litro y medio. La presentación. Claro, tú coges el agua y la puedes presentar en múltiples formatos. Y le puedes meter un componente de diseño importante. ¿Creéis que afecta al precio? Sí. O sea, nos encontramos con que tenemos aguas que básicamente tienen una cantidad muy similar, pero claro, son muy diferentes. ¿Qué hacen estas botellas en los niños? Causan el efecto de que quieran beber agua. ¿Los niños quieren beber agua de por sí? No. ¿Qué quieren beber? Coca-Cola y cosas de estas. Chispeantes. ¿Cómo hacemos que los niños beban agua? Los metemos en una botellita que tiene una forma de animales. Claro, si yo hiciese una botella como esta y le pusiese simplemente el logo de la WordCamp, ¿alguien pagaría más dinero por esa botella? ¿Aún llevándosela simplemente como recuerdo? ¿Creéis que hay gente que compra una botella de agua no tanto por el agua, sino por el envase? Por la marca. Y aquí la marca es súper importante. Y aquí es donde se ve. La marca tiene un impacto tremendo, tremendo, en el valor, en la percepción de valor de las cosas. Porque si hubiésemos podido hacer una cata de aguas ahí, ¿creéis que alguien hubiese acertado o hubiese podido ordenar de alguna manera las aguas por calidad, por palatabilidad, por precio incluso? No. Pero la marca lo que hace es que la gente lo quiera tener y que alguien pueda ponerle un precio mayor a la botella. Solán de Cabras hizo una labor espectacular. Solán de Cabras creó un envase que básicamente lo que hizo fue multiplicar por seis el precio del agua que estaba vendiendo hasta ese momento. Y lo hizo simplemente mirando al mercado y diciendo ¿qué tienen en común todas las botellas? Pues en ese momento todas eran transparentes y tenían la boca estrecha. Entonces ellos hicieron dos cambios nada más. Cogemos una botella, la ponemos de azul y la hacemos la boca un poco más ancha. Cuando vosotros veis una botella de Solán de Cabras ¿necesitáis que tenga la marca? No. Es súper reconocible. Y esto muchas veces se trata nada más de mirar, de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo los demás y decir ¿cómo lo puedo hacer yo? Un poco diferente. La exclusividad. Esto cambia mucho el precio de las cosas. Esta es una botella de agua. Polar Water. Básicamente lo que hace esta gente es coger un iceberg y decir este iceberg lo vamos a derretir y lo vamos a meter en botellas. ¿Y cuántas botellas vamos a hacer? Todas las que... Será por icebergs. No me acuerdo cómo se llama el país. En Noruega. ¿Podríamos hacer todas las del mundo? ¿Valdría más o menos? Valdría menos. Entonces la exclusividad es una de las cosas que aporta mucho valor y que logra incrementar el precio. El contexto. Y esto es súper importante porque ya no hablamos de diferenciarnos de ninguna otra manera. La misma botella de agua, la misma marca, con el mismo tamaño, cuesta diferente en función de qué? ¿De dónde estés? ¿Y te cuesta diferente? Pues si estás en el gimnasio, te cuesta diferente si estás en el supermercado, si estás en un bar, si estás en sitios distintos. Claro. ¿Dónde vale más el agua? En el aeropuerto. En el aeropuerto. En el aeropuerto, efectivamente. ¿Y por qué? Por necesidad. Porque la necesidad es lo que marca. ¿Cuál creéis que es la necesidad básica que satisface el agua? ¿Es así? Si todo el mundo que bebe agua lo bebiera por su necesidad básica, por sed, ¿el agua tendría precios diferentes? No. Entonces, y aquí ya hacemos un cambio de rumbo y nos metemos en la WordPress, ¿qué es lo que necesitan los usuarios en Internet? Información, hacer una web, tener visibilidad. Fijaros, lo que necesita la gente es crear, editar, organizar y publicar contenidos. Eso es lo que necesita. Luego, ¿con eso qué se consigue? Se consigue visibilidad, se consigue negocios, se consiguen otras cosas. Pero lo que necesita la gente es hacer esto. ¿Qué es WordPress? Claro. Es un software que ayuda exactamente a eso. A crear, a editar, a organizar, a publicar contenidos digitales. Fijaros que WordPress es una herramienta que en principio está hecha para que la maneje ¿quién? No. Está hecha, sí, para que cualquiera. Yo, sin ningún conocimiento de informática, ¿sí? Con un poquitín de ayuda o con unos tutoriales, puedo hacer una cosa, una, no sé si haría una single page de esas, una single service. No lo sé si lo haría. Pero, si quieres obtener buenos resultados, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un profesional? Entonces, ¿qué es lo que hace que vuestro trabajo valga más? Y aquí quiero que empecéis a pensar. saber qué tornillo tocar. Saber qué tornillo tocar. Fíjate, eso tiene que ver con la experiencia. ¿Cuántos de vosotros sois junior? ¿Cuántos de vosotros lleváis trabajando menos de dos años con WordPress? Levantad la mano. No, no es poquitos. Vale. ¿Cuántos lleváis entre dos y seis años? ¿Y cuántos lleváis más de seis años? Muy bien. Ahora es cuando viene la depresión. Esta es la distribución de tarifas por horas para los desarrolladores de WordPress. Para los desarrolladores junior están en estas cortes, en estas franjas. Entonces, hay un porcentaje importante que cobra entre 41 y 60 dólares la hora. Vamos a ponerle 50 euros la hora. Ahora es cuando pensáis las horas que metéis y los ingresos mensuales. ¿Sí? Eso es de mentira, ¿no? Esto es de WordPress. Mira, os recomiendo, os recomiendo. No, no, no. Vamos a ver. Que esto no tiene trampa. Esto está en todo el mundo. Tenéis ahí la posibilidad de desplegar esa pestañita y ahí os vais a encontrar. Ahí está mezclado Estados Unidos, pero también está Bombay. O sea, está todo. Entonces, este es el precio que tienen estos desarrolladores junior. Como veis, la mayor parte de los precios están desplazados hacia abajo. A medida que vas pasando y ya tienes un nivel medio, la mayor parte de la gente se ha seguido quedando ahí. Y un poco se ha desplazado. Ya ha aparecido de repente la tarifa de 140, 160 dólares hora. ¿Cuántas horas trabajáis al mes? Vamos a poner, fíjate, vamos a ponerle 40 nada más. Entonces, multiplica 40 horas por 150 dólares. A ver qué sueldo sale. Ya nos digo cuándo están los seniors. Que erais uno de los grandes porcentajes que teníais aquí. Claro. Todavía sigue quedando mucha gente aquí. ¿Y por qué? Esa es la reflexión que quiero que hagáis. Tan simple como eso. Pero vamos a ir un poco más allá. Porque esta es la realidad. Esto es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace que vuestro trabajo valga más o valga menos? La mayor parte de vosotros os vendéis por horas. ¿Creéis que eso es bueno o es malo? Es malo. ¿Es malo por qué? Claro, pero eso es el resultado que tú tienes. Pero el problema que tienes al venderte por tiempo es que tú estás limitado al tiempo que tienes. Nada más. Y que además, cuando tú al cliente le facturas por horas y tú le dices que le vas a cobrar 150 euros la hora, ¿qué le parece? Le parece carísimo. Es que es una cosa fuera de lo normal. ¿Os dais cuenta? Entonces, el tiempo es algo que puede restar valor o que puede incrementarlo. ¿Cómo? Los clientes cuando llegan a vosotros, ¿por qué llegan? Llegan por una necesidad. Siempre, siempre, siempre llegan por una necesidad. El saber cómo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguien llega a vosotros para pediros un proyecto o un servicio, contacta nada más con vosotros. Contacta con más gente y compara. ¿Y con qué se queda muchas veces? ¿Creéis que eso es así? Fijaros cómo trabaja normalmente la gente. Dices, pides presupuestos. ¿Cuántos presupuestos pides? Como mínimo, tres. Y en esos tres normalmente tienes el más barato, el más caro y el del medio. ¿Y con cuál te sueles quedar? Con el del medio. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mejor relación. Claro. ¿Veis cómo lo tenéis interiorizado? Claro. ¿Os acordáis de lo que nos contaban antes de los sesgos cognitivos? Pues esta es una de las cosas que hacemos en automático, nada más. la mayor parte de la gente cuando viene a vosotros y en un contexto como el nuestro en España ¿para cuándo quiere las cosas? ¿Veis cómo lo tenéis interiorizado? Os lo han repetido tantas veces que al final es que ya os sale en automático. No tenéis ni siquiera que pensarlo. Entonces, cuando tú le dices a alguien que eres capaz de tener lo suyo en un mes o le dices que no vas a poder tenerlo hasta dentro de seis ¿qué hace? Elige el que lo hace más rápido. A no ser que ¿sabéis dónde pasa esto mucho? Con los actores. Con los actores y con las actrices. Cuando tú quieres hacer una peli ¿con quién quieres contar? Con los mejores. Pero, ¿qué te pasa muchas veces? Que los mejores no están disponibles. Entonces, si tú eres muy bueno ¿qué hace la gente? Espera y en vez de grabar ahora graba dentro de un año y se adapta a lo tuyo. Pero si tú no eres de los buenos la gente no te va a esperar. Comodidad. Eso lo vivimos en Visual Publinet hace muchos años. Empezamos hace muchos años pues hicimos todo el proceso. ¿Qué es lo que más le incomoda a un cliente de hacer una página web? Tener que trabajar. Porque estamos acostumbrados ¿a qué? Coño, yo pago por algo ¿y tú qué haces? Tú trabajas pero alguien te paga por hacer una página web ¿y a qué le pones? A trabajar. Y le dices que te tiene que dar las fotografías y le dice bueno, no me quieres dar las fotografías yo te las cobro te mando un fotógrafo. No, que eso sube de precio. Ya te las doy yo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que sea provocar incomodidad en la gente y darle trabajo ¿a qué va a atender? ¿A que el precio suba o a que el precio baje? Cuanto mejor me hagas sentir cuando más fácil me lo pongas cuanto más en mano me lo des y menos me molestes porque cuando yo estoy trabajando para ti ¿qué estoy dejando de hacer? Trabajar en otras cosas. Y esto es importante también pero no. Así es como muchas de las empresas nos convertimos en agencias porque al principio éramos informáticos no había ni diseñadores Carlos Macías cuando entré Carlos estaba allí y era el único diseñador y no habría muchos en Galicia porque no había diseñadores web porque no existía no existía internet eran todos diseñadores en papel entonces al principio una web la hacía toda un programador muchas veces y a medida que se fue desarrollando pues empezaron a aparecer otras funciones ahora mismo haciendo una web pueden participar igual 30 profesionales cada uno poniendo lo suyo pero porque se fue desarrollando entonces al principio claro los clientes eran los que tenían que hacer todo casi casi tenían que hacer hasta los copies a medida que nos hemos ido desarrollando claro nos hemos ido convirtiendo en agencias donde tú al cliente le haces un briefing buscas qué es lo que él necesita e intentas darle la mejor solución posible ¿y sabéis por qué es una ventaja intentar darle un producto lo más cerrado posible? porque cuanto menos lo involucres cuanto menos lo involucres menos con derecho se va a sentir a decirte cosas cuando tú le haces a un cliente trabajar él se siente en derecho a decirte que ese logotipo debería ser más pequeño o de que ese color no debería ser ese tono o que esa tipografía debería cambiarse y tú no le puedes decir nada porque le estás obligando a trabajar de hecho nosotros desarrollamos un sistema que es una técnica se llama la del brazo peludo nos pasó muchas veces cuando desarrollábamos logotipos la típica historia ¿no? pues tienes tres diseñadores te pide un cliente tres logotipos entonces ¿qué es lo que haces tú? que cada uno de los profesionales haga un logotipo y le presentas al cliente orgulloso de la potencia de la potencia de tu agencia tres logotipos ¿y qué hace el cliente? crea un Frankenstein dice de este me gusta este de este me gusta este de este me gusta este otro ¿cuál es la manera en la que acabas haciendo las cosas? dices mira voy a coger y le voy a enseñar uno nada más y voy a hacer dos versiones voy a hacer el que yo quiera y a los otros dos le voy a poner lo que es el brazo peludo que es como cuando tienes una obra de arte súper chula pero pones un brazo peludo en el medio entonces la gente ¿en qué se fija? nada más el brazo peludo y cuando ven las tres opciones ¿con cuál se quedan? con la que tú con la que no tiene brazo peludo claro con la que tú has decidido a los clientes muchas veces tenemos que ayudarles porque el problema es que así como en el tema de la programación entre comillas tocan menos las narices con el tema del diseño todo el mundo tiene gusto y es difícil decirle a un cliente que está equivocado y que tiene dos opciones o le ayudas a seguir equivocándose o discutes con él y cuando discutimos con los clientes ¿qué pasa? así de simple seguridad Wordpress está detrás de más del 40% de los proyectos en internet mundiales ¿qué significa eso? si estuviese Antonio Fernández estuvisteis en la charla de la primera hora de la mañana ¿qué significa eso? que es un objetivo súper apetecible claro entonces si tú estás compitiendo con otro y tú le dices a tu cliente que lo estás haciendo en Wordpress cuando el otro sepa con quien está compitiendo ¿qué le va a decir? uy eso no es seguro entonces cuanta más seguridad le des mejor que mejor una idea súper simple que no hace nadie ¿cuántos de vosotros dais un un certificado ¿no? de de asegurar la ¿cómo se llama el a ver si me sale el término una garantía de vuestros desarrollos web levantad la mano dos en España hay una legislación que dice que todos los servicios que se vendan ¿cuánto tienen de garantía? dos años o sea lo tenéis lo estáis dando lo pongáis o no lo pongáis o no lo pongáis ¿qué es lo que sucede? que el 99% de la gente no lo dice y ahora pararos a pensar ¿qué significa dar una garantía de dos años en una página web? ¿a qué equivale? básicamente equivale a nada porque tú una vez que has hecho una web ya está además luego pones una coletilla que es salvo que la toques claro como la toques ya se acabó la garantía entonces si tú coges una web y la subes te puede pasar que te la ataquen y entonces sí la vas a tener que restituir y tendrás que estar preparado para eso pero os dais cuenta del efecto que tiene cuando alguien te dice no, no es que yo te vendo webs con garantía y no lo hace nadie el efecto pop esto sí que pasó el filtro de Estados Unidos es cuando haces pop ya no hay stop no es esto esto tiene que ver con los procedimientos con la organización y con los procesos con lo que con lo que nos hemos enfrentado yo me acuerdo que cuando la primera página web que vendí la hizo Carlos solo nada más era para Terbots para no me acuerdo qué es lo que hacían hacían temas de interiorismo alguna cosa de estas me parece y básicamente fue dame la página dame la tarjeta me subí con la tarjeta Carlos la escaneó la subió a una página web que era un subdominio bigonet.com barra Terbots esperamos tres días porque no claro no puedes entregárselo demasiado rápido porque íbamos a guardar 30.000 pesetas de aquella todavía estábamos en pesetas y tres días después le digo ya está pero claro no tenía ordenador con conexión a internet entonces me lo subí a un cibercafé que había en el príncipe metí 100 pesetas ¿os acordáis de los cibercafés? que parece que estamos hablando del cuaternario pero es que esto es de hace 20 años y aquello empezó tin 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 ¿os acordáis de lo que ponía Iñaki del amarillo? pues lo mismo ¿no? hasta que se fue cargando la tarjeta y claro cuando terminó la tarjeta yo me giré y el tío estaba fascinado y me miró y me dijo ya estoy en internet claro sí y ya me pueden ver en todo el mundo en todo el mundo claro era el año 1999 aquello era flipante era flipante ¿qué es lo que sucede? que en ese momento una persona hacía prácticamente todo ahora para hacer cualquier proyecto pequeño intervienen dos, tres, cuatro, cinco o seis personas sin ninguna duda entonces ¿qué significa eso? que tienes que tener procedimientos, organización y procesos y algunos de vosotros podéis decir y joder si los procedimientos y los procesos son lo mismo no un proceso básicamente son la relación que hay entre las actividades para conseguir algo un proceso es lo que vosotros hacéis para conseguir una web ¿qué es un procedimiento? es la forma de realizar cualquiera de las partes de esos procesos el entender esto es fundamental porque en la mayor parte de los casos que a la vez que empezamos a hacer algo nuevo ¿qué hacemos? reinventar la rueda entonces esto tiene que ver no tanto con cobrar más pero ¿con qué? con ganar más por lo que cobras ¿a cuántos de vosotros os ha sucedido? que habéis hecho una valoración y en el momento en que habéis puesto el precio ese precio ya se fija en piedra es inmutable os recomiendo que hagáis un ejercicio vosotros le entregáis un proyecto a un cliente con esto es lo que voy a hacer y luego cuando termine el proyecto comparáis lo que habéis hecho con lo que habíais planteado hacer y veis cuál ha sido el desequilibrio de horas de trabajo de todo y veis cuál ha sido el cambio en el precio ¿y qué creéis que va a pasar? que el precio es el mismo aquí hay algunas de las chicas nosotros en VisualPublinet metimos muy pronto una figura que era la de el director de cuentas porque vimos que teníamos un problema enorme cuando el cliente tenía que hablar directamente con un diseñador o con un programador porque el trabajo de los programadores para los clientes ¿en qué consiste? en apretar no, en apretar un botón esto se hace fácil de hecho hay veces que se sientan al lado tuyo y se quedan allí a mirar a ver y tú dices hostia esto es fácil efectivamente tengo que dar una vuelta aquí tengo que hacerlo más difícil porque si no no me parece ¿qué es lo que sucedía? que dijimos ¿cómo podemos hacer para que esto este desvío no pase? y es en el momento en que un cliente te pide el primer cambio el primer cambio tienes que reaccionar porque el mayor problema es que un cliente te viene muchas veces con un cambio pequeño y ese cambio es pequeño ¿sí? es que ahí vamos pero vamos a cambiar vale y se lo aceptas y luego te viene con otro que también es pequeño pero cuando te quieres dar cuenta ya te ha bajado los pantalones y está a punto de penetrarte claro entonces en ese momento ¿qué haces? tú te das cuenta es una violación inminente o sea hay que reaccionar ¿y qué es lo que le pasa al cliente? que dice ¿qué coño está pasando aquí? o sea te he bajado los pantalones y no me has dicho nada ¿a qué viene esto ahora? ¿cuál es la manera de hacerlo? reaccionar a la primera y es algo tan sencillo como decir uy, sí mira, perdón además siempre fuera o sea vosotros no sois más que el vehículo perdona tengo que preguntarlo aunque estéis solos lo tengo que consultar dicen sí, mira me han dicho que es una cosa pequeña 25 euros 25 euros no hace falta más de hecho 5 euros está bien pero si haces eso la primera vez en el 90% de las ocasiones ¿qué es lo que pasa? que ya no vuelve a preguntar más y que además eso que era tan importante de hacer ya no es tan importante entonces el precio es lo que permite jugar con este tema esas palancas ¿se entiende? reconocimientos todo lo que sea que vosotros tengáis premios que hayáis salido en prensa que tengáis algún tipo de reconocimiento por parte de terceros está muy bien ¿por qué? porque tiene mucho más peso lo que un tercero diga de vosotros que todo lo que digáis vosotros claro tú te pones delante tú pones tu página web y nosotros somos buenísimos ¿qué va a decir alguien de su hijo tonto? todo lo que sea reconocimientos externos mejor que mejor hay tres cosas que se necesitan para que haya una venta la primera es información la gente necesita información sobre lo que le estás ofreciendo y necesitan información justa nosotros muchas veces tendemos a le damos toda la información y de toda la información luego que él coja lo que considere y se supone que va a llegar a la conclusión a la que yo pienso que debería llegar ¿y qué te pasa a ti cuando te dan 30 páginas con información? que no lees ni la primera así de sencillo lo segundo una vez que tú tienes la información necesaria es que tú necesitas confiar necesitas confiar en que esa promesa que te están haciendo se va a cumplir y en esa promesa tiene mucha más fuerza lo que alguien diga de ti tus clientes los medios de comunicación los premios que te hayan dado cualquiera que todo lo que digas tú la imagen los americanos dicen si camina como un pato se mueve como un pato y grazna como un pato posiblemente sea un pato la mayor parte de los clientes que llegan a vosotros la mayor parte de los clientes que llegan a vosotros ya os conocen y casi todos han tomado ya la decisión de comprarlos o no comprarlos cuando en el pasado alguien llegaba a nosotros como cliente o nosotros íbamos a él teníamos que convencerle teníamos que decirle quiénes éramos y todo ese tipo de cosas ahora no y poneros en el caso de qué es lo que hacéis vosotros cuando vais a tomar una decisión entonces ya no se trata ahora de convencer a la gente se trata de confirmar a lo que hayan llegado si tu imagen es buena será mucho más fácil que tú no solamente cierres más sino que cierres por más el tipo de clientes exactamente igual claro no se cobra lo mismo a empresas de este tipo que a esta otra a nosotros en Visual Burnet estuvimos yo creo que hasta el año 2004-2005 intentando ir a empresas grandes y no hubo manera hasta que por casualidades de la vida logramos hacer la página de Adolfo Domínguez y eso fue un punto de inflexión entramos en otras empresas que hasta entonces no nos hacían caso tenéis que entender que el tipo de clientes al que os dirigís lo cambia la especialización si tú haces algo y lo haces específico y eres bueno en eso es mucho más fácil sobre todo cuando trabajas en red cuando no quieres hacerlo todo sino que mira yo no voy a hacer todo sino que voy a trabajar con más proyectos pero voy a ser el mejor en esto el mundo del futuro viene por la colaboración no viene por el trabajar individualmente si tú te especializas en un sector es mucho más fácil que no encuentres ahora estoy detrás de una asociación que se está creando en Galicia que se llama Asociación de Cosmética Galega y el 80% de las marcas han contratado su imagen corporativa con una empresa con una agencia de Barcelona ¿por qué? porque hace nada más marcas de cosmética entonces tiene los mejores ejemplos lo saben todos o sea de hecho no tienes que explicarles nada te lo explican ellos a ti la personalización muchas veces está muy bien el entregarle a la empresa una propuesta en la que parezca que la propuesta es un documento interno muchas veces queremos nosotros tener nuestra imagen corporativa y ser lo mejor posible y muchas veces lo mejor que podemos hacer es mimetizarnos la reputación que tengáis de todos vosotros hay cosas en internet lo sabéis perfectamente y hay opiniones buenas y opiniones no tan buenas y por último os voy a dejar un regalito la pirámide del valor la pirámide del valor es una herramienta que desarrollaron en Harvard hace muchos años que es la evolución de la pirámide de Maslow llevamos con la pirámide de Maslow ya un montón de años claro la pirámide de Maslow dices bueno ¿cómo decide la gente? ¿a través de esto? no es mucho más fácil que todo esto lo que se ha hecho ha sido descomponerlo la que os estoy poniendo es la pirámide del valor B2B hay también la pirámide B2C es una pirámide en la que tú tienes ¿cuáles son las motivaciones de compra de la gente? ¿por qué la gente compra? pues desde abajo pues porque tiene un precio aceptable porque cumple las normas porque tiene estándares éticos y eso es lo mínimo por lo que te van a comprar pero a medida que tú vas ascendiendo en la pirámide pues cosas como que conecta o que simplifica o que te ayuda a organizar no es lo mismo vender una web que conecta con lo que tú ya tienes que algo que te obliga a hacer algo de nuevo ¿qué es lo que os he intentado transmitir en esta charla? que hay ciertas cosas que bajan el valor o que suben el valor de lo que hacéis tan simple como eso y os he puesto una pequeña muestra hay un montón de ellas pero tenéis que pararos a reflexionar y a decir a ver ¿qué es lo que estoy haciendo que hace que mi proyecto valga más o se valore más y cuál menos? y este es vuestro turno pero antes de nada lo que quería es pedirle por favor a quien se encarga aquí del ordenador que me ponga un comercial para dejaros con un buen sabor de boca es de nuestro amigo Bruce el mensaje final es be water my friend gracias muchas gracias Roberto preguntas no va por terminado esto ya no te escaquea no te escaquea mira si a bote pronto ¿qué dirías de una web básica para multiplicar el valor de una forma sencilla? ¿qué pasos básicos dirías? ¿a qué te refieres una web básica? una web por ejemplo podríamos decir una one page una one page que tenga pues yo que sé un negocio de diseño gráfico que tiene un formulario de contacto quiénes somos los servicios que ofrecemos yo soy de los que pienso que es que lo ha hablado Alcañiz al principio estamos en un momento de economía de la atención total es que la gente hace todavía webs con una profundidad brutal que no tienen sentido ninguno ahora tienes que ir a mensajes muy cortos si yo fuese una persona que ahora me estuviese dirigiendo a esto yo en vez de hacer una web de diez páginas haría diez webs de una página y haría diez landing pages específicas para sectores diferentes y diría pues mira vamos a hacer una web somos especialistas en hacer webs para hoteles somos especialistas en hacer webs para no sé para cualquier cosa que se os ocurra porque el problema ahora mismo no es hacer la web ¿cuál es el problema? atraer a la gente a ella y encima que se queden y que la entiendan entonces estamos en un mundo en el que por desgracia y todos nosotros somos culpables de eso estamos estupidizando a la gente y estamos haciendo que la gente claro tenga cada vez menos atención y cada vez menos concentración que te den un folio ya que no tenga que tenga más de cuatro párrafos y ya digas y que los correos electrónicos que te lleguen tienen que ir todos con frases muy simples separadas por renglones para que te dé la sensación de que vayas cogiéndolo y estas cosas puedes decir es una mierda es una mierda pero es la mierda que nos ha tocado entonces no nos queda otra que aceptar que adaptarnos a ella entonces a la hora de captar yo tiraría por ahí tiraría por hacer webs sencillas y por webs que tengan un mensaje claro fijaros la pregunta que me hago yo siempre y es seguramente lo que me ha llevado a tener éxito en el mundo comercial es la pregunta que nos hacemos cualquiera de nosotros cuando llegamos a un sitio es ¿qué hay aquí para mí? lo que tú hagas no me importa de hecho fíjate yo lo he pensado muchas veces el éxito entre comillas que pueda haber tenido yo en el mundo de la informática yo cuando tuve la revelación estaba trabajando en Campofrío o sea cambié de sector completamente me fui de una empresa de más grande a una start-up y mi ventaja fue el que yo competía con gente que eran técnicos entonces yo iba a una empresa y yo preguntaba de aquellas nos recibían los gerentes y nos recibían los directores de las compañías y yo iba y a mí no me escucharían nunca hablar de SQL de HTTP de no sé qué no sé cuál porque además una de las cosas que entendí muy rápido es que los directivos las personas que tienen decisión no van a reconocer su ignorancia sobre nada nunca entonces tú estás hablando con un directivo y le estás contando no mira porque esto lo vamos a subir en un servidor no sé qué iba a estar en no sé dónde y él te va a hacer y cuando te marches dirá pon el teléfono ese en spam o sea que no vuelva a llamar por aquí porque además este tipo de gente el que tú les hagas reconocer su ignorancia muchas veces le sienta mal y yo en este caso ¿de qué hablaba? yo hablaba de lo que ellos iban a conseguir ¿qué es lo que le decía a un tipo de estos? ¿tú qué quieres? ¿quieres vender más? yo te puedo ayudar ¿cómo? no te importa será a través de una página web será a través de un programa será a través de lo que sea pero nosotros nos movemos siempre por nuestros propios intereses y hay una frase que la tengo en mi correo electrónico que es los únicos intereses que llevarán a tu cliente a comprar son los suyos así de simple entonces todavía seguimos yendo diciendo mira qué buenos somos qué hacemos qué cosas más bonitas no el foco siempre tiene que estar en el cliente y este tipo de cosas que he compartido con vosotros hoy os ayudan a entender a desgranar un poco porque al final en la vida todo son procesos y si tú eres capaz de salir hacia arriba y de ver el proceso completo puedes decir puedo mover algo igual tengo que mover el color nada más el color de la botella o igual tengo que mover nada más esto porque muchas veces pensamos que para tener éxito en el mercado lo que tenemos que hacer es algo que sea radical y disruptivo y no es verdad hay que hacer nada más una cosa pequeña que sea diferente y hacérsela llegar ¿a quién? a las personas que lo aprecian y ya me voy porque si no me echan gracias